¡Muchas gracias! 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 y 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 1-0 en el segundo turno. Gol se encontraron en el segundo turno. 1-0 en el segundo turno. En el segundo turno. El segundo turno. Berthul. Kalecilerine döndüler. Baskısı var Demir'in. Deniz de orada. Son taraftan geldi yol spor. Tehlikeli yine. 9. dakikada yediğimiz gol. 1-0 en el segundo turno. Berat'ın müdahalesi. Taç kullanacak yol spor. Taçı kullandılar. Out. Yol spor atağı. Orta içeriye doğru. Orta sardan çıkmaya çalışıyor yol spor. Demir'e doğru. vamos a ver Mirkan Kaleci Yiğit Atak yol sporda bomboş Ciddi tehlikeli ataklar veriyoruz ilk yarıda Kaleci Yiğit Baskımız orada Berkut orada Devam sol taraftan geliyor yol spor Sıcak bir hava uzaklaşıyorum şu trafu Baskın başladı yol spor karşılaşmaya Ağzıdan bas Mirkan'ın baskısı Kayra Üzün top Berat kademesinde Kaleci Yiğitliç kalesinden berat uzaklaştırdı Deniz İptaş Elvarda da akem serbest vuruş kullanacak yol spor Yol spor İkili baraj Dışarıda Dışarıda Kısa düştü Kısa düştü Demir Kayra Çıkmadı dedi hakem Top kaybı Mirkan'dan Gol pozisyonu Gol pozisyonu Topağalarda 2-0 Çok çabuk geçtiler Mirkan'ı gerçekten 2-0 oldu Evet 2-0 Yedik durumdayız Karşılaşmada Çok etkili başladı Yol spor Karşılaşmaya Gerçekten İki gol de buldular Baskımız Serbest vuruşu kullanacak yol spor Baskesi Muhammed'in Berat Demire doğru Demir Gayra'dan demire Kaç kullanacağız Denizli Gayra'dan demire Gayra'dan demire Gayra'dan demire Gayra'dan demire La patria, la patria de la parte 2.000 horas después de ir. El A.A.M. en el pie de la patria. el se va a seguir el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la cadena de la izquierda la cadena de la izquierda y el último punto de vista es un riesgo de desecho y la cadena de la izquierda es una vez más este es un plato realmente y es increíble ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dijo si realmente No esperamos 3.0 black 25 3.0 Black right Tampoco Park Lampoco no es muy bien está bien se puede decir que tenemos muchas cosas a veces como por eso podemos decir que realmente no es que tenemos no es casca habría que MUCHO pero no es necesario en la parte del interior y 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 Demir. Vuruş toparlarda 8-0. ¡Gracias! 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 ¿Peki, ¿kendi performansını nasıl buldun? Yani, bu sezon yaklaşık 10-10'a yakın maçta görev aldın değil mi resmi maçta? 10-14'e göre bir tık daha kötüydü. Bir tık daha kötüydü. Peki, seneye hedefleri neler? Hem bireysel hem takım halinde. Seneye daha iyi olduğunu düşünüyorum, daha güçlenmeyi düşünüyorum. Daha kondisyonu yükseltmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi... Sonuç yapmayı düşünüyorum. Sonuç yapmayı düşünüyorsun. Evet, şimdi babanı da alacağız, sevgili Hakan Bey'i de. Hakan Hocam, siz de alayım. Beraber mi? Sen de gel. Evet, gitmek yok. Şimdi... Şimdi, aranızda bir rekabet vardı Hakan Hocam. Bu rekabeti kazanan siz oldunuz falan. Hakan sen de. Evet. Yani, çok önemli gollerini anlattım, çok iyi asistlerini anlattım. Sizi de sezonu hem takım halinde hem de çocuğunuzun performansı nasıl buldunuz? Açıkçası... Yatıcımın iki veri çok beğendiğiniz belki. Açıkçası... Açıkçası... ... ¿Peki, si has visto los goll자를? ¿Feyz aluyor muh si has visto los golleri? He visto los golleri de la compañía, que todos los golleri payan en el lado. ¿Pero tuto la a la mano, no solamente la mano? ¿Pero. No esto se ha visto que aquí te he comentaba. Muchas gracias, muchas gracias y gracias a todos. Beto ya ¿Tienes que tu pie, tu pie, tu pie y volvido? ¿Has visto ahora? ¿Estás seguro de que detener? Ja, estoy muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Sí, Beto, nuestro candidato. Vamos a junto con este guarda. Segue un juego, un juego sobre el juego. No, 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 no.